Se acabó la joda. El Conin denuncia venta de la leche en polvo repartida por el Ejército. Clientes que son los mismos que van, los mismos necesitados, es decir, que le venden la leche a la misma gente que la tiene que ir a consumir gratis a esos comedores. Lo que pasa, Antonio, es el sistema acá. Pero por eso, ya no puedes seguir con esto. Se distribuye acuerdo del gobierno, el Ministerio de Capital Humano, con la Fundación Conin. Con la Fundación Conin. A través del Ejército se distribuye la leche, porque lo que se distribuyó fundamentalmente fue la leche en polvo, a las escuelas que indicaba la Fundación Conin, que pertenecían a su red. Que también estaban peinadas por el Ministerio, porque hay que decir que esto sale de una cuestión. Para que veamos exactamente cómo se controla en un caso y cómo se controla en el otro. ¿Qué es lo que aparece? De repente empiezan a ver los mendocinos que en Marketplace, a través de Internet, empiezan a vender marcas de leche, Verónica y Vidalac, básicamente son las dos marcas, de leche en polvo, donde se anunciaban con precios en promoción y que correspondían a las mismas marcas de lo que se había estado hablando periodísticamente con relación a la leche que había estado supuestamente, que no estaba vencida. Porque ahora vas a ver, si podemos ver una foto, te vas a dar cuenta que no estaba vencida. No, no, que no estaba vencida, vencida a finales de julio. Conin toma nota inmediatamente y se presenta ante la justicia. Ahí hacen la denuncia y empiezan a ver y a chequear que en realidad se estaba vendiendo la misma leche, pero hace una semana de esto, Antonio. Juan Ignacio Blanco, que es el periodista de MDZ, llama personalmente haciéndose pasar como un particular que quiere comprar la leche, se lo ofrecen. 3.500 pesos el kilo de leche en polvo, se vende en casas particulares. Y ahora lo que están investigando es si esto se está repitiendo. Esto es Mendoza. Esto es Mendoza. En otras locaciones. Como te decía recién, son marca Verónica y Vidalac. Ahí tenés la foto de una de las cajas. La denuncia ayer la ratifica Diego Álvarez, que es el responsable, el director general de Conin. Y ese es el chat del periodista, ahí tenés, ahí tenés abajo, el periodista le pide, Juan Ignacio Blanco le pide que le diga qué fecha tiene y ella le saca la foto a la caja, que son las cajas que fueron de Buenos Aires, para que vea que lo que le está ofreciendo comprar tenía fecha de vencimiento todavía dentro del marco. Ahora está interviniendo la justicia, pero fíjate, vamos a lo que dice Álvarez, que es lo oficial de Conin. Comedores que estaban inscritos en el Renacom, listados que ellos mismos tenían dentro de Cooperante, clientes que son los mismos que van, los mismos necesitados, o sea que le venden la leche a la misma gente que la tiene que ir a consumir gratis a esos comedores. Lo que pasa, Antonio, es el sistema acá. Pero por eso, ya no podés seguir con esto, porque es una estructura de corrupción tan gigantesca, no podés seguir con esto, vos estás entregando y ya la están vendiendo. Exactamente. Hace una semana la entregaste y ahora la están vendiendo. Se llamó a una organización, se hizo el peinado de vuelta, está el Renacom con la baja de los que se sabían, recordemos, así empezó el tema, bajando a todos los comedores que eran truchos o que no existían, y de todas maneras se sigue manteniendo el peligro. Evidentemente lo que entregás se ha muerto y lo venden. Claro. No sé cómo lo vas a hacer. Se lo venden incluso más barato a la misma persona que es la que lo debería ir a consumir gratis. Se lo ven, se lo cobran. Se lo cobran. Lo deberían, va a un comedor precisamente para que se lo entregue y se lo sirva a las personas que no tienen capacidad de compra de alimentos. Los mismos de siempre pensaban que podían seguir haciendo los curritos con los alimentos repartidos por capital humano, pero se les terminó el curro muy rápido. Después del acuerdo con el gobierno y el ejército para que se distribuya la leche en polvo lo más rápido posible, salió un caso a casi una semana de que se empezaron a repartir estos alimentos. Ocurrió en Mendoza y fue denunciado automáticamente por el Corín, con la ayuda de un periodista el cual hizo una investigación. Se pensaron que con mi ley iban a poder hacer los mismos negocios barretas de siempre, pero fueron frenados completamente en seco. Se acabó la política quillerista de aprovecharse de los pobres. ¡Suscríbete al canal!